¿Están jugando? ¿Están jugando? Sí. ¿Están jugando? Sí, sí, ahí lo desotó, mirá. ¿Lo viste? 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 Es lo que me pedían los del... ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste donde lo desotó? Corre en este nuevo marino grande de acá, que algo ingresivo en la piedra. ¡Pobrecín! Ahí quedó. Todo mordido. Todo mal, troche. En Fontena, te cadamn. Se veía en el lleno que está pasando, ¿verdad? Sí, no, debe ser como viste dondeöditza. ¿Ustedes pueden llegar a ver si lo viste? Ahí en la llena, ustedes entienden. Ahí va. Ahí va. Ahí está. ¿No? ¿Necesitamos que abarco? Ahí está. Deja. No lo viste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.